¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borras de tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Amor, inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es saberse de verdad Olvídalo ya, mujer, no ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar que yo aquí estaré esperando para amarte Amor, inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer, no ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar que yo aquí estaré esperando para amarte Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer Olvídalo ya, borra de tu mente esa triste historia, date otra oportunidad Aunque estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya Tienes que dejar de engañarte, inténtalo y verás Aunque estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya Repito, estaré esperando, sí, para amarte una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!